Los radicales del petrismo están contra Laura Sarabia. ¿Qué ocurrió? En los últimos días se ha planteado un supuesto distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y la directora del DAFRE, Laura Sarabia, que llevaría a la posible salida del cargo de la funcionaria, pero esta hipótesis ha quedado descartada. Semana pudo confirmar que las versiones que apuntan a una salida de Sarabia del DAFRE no son ciertas, y que nuevamente se trata del juego amigo que a veces ronda por la casa de Nariño. Como Sarabia es considerada la persona de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, eso ha generado, con el paso del tiempo, una resistencia al petrismo puro y de los sectores radicales de izquierda que quieren estar más cerca del mandatario, sobre todo con la llegada del 2025, que será un año preelectoral. Quienes tuvieron una cercanía con Petro desde las épocas del M-19 quieren que Sarabia salga del gobierno, o que sea trasladada a otro cargo donde no tenga el mismo poder y no esté tan cerca al jefe de Estado. Pero esa idea no ha tenido cabida. Lo cierto es que en Cali, durante la COP16, ese sector aprovechó para que Augusto Rodríguez acompañara a Petro en los eventos y se encargó de impundir el rumor de supuesto desplazamiento con Sarabia y especular sobre su salida. Esas versiones tomaron fuerza por unas horas, pero el viernes primero de noviembre quedó claro que Petro mantiene su misma cercanía con Sarabia y fueron vistos en el concierto de Paul McCartney en el estadio El Campín, al que asistieron con el embajador del Reino Unido en Colombia George Hudson. Petro dejó saber a sus viejos amigos del M-19 que asistió con Sarabia y el embajador al concierto, por lo que ese mensaje fue interpretado como una respuesta a los rumores que crearon. El mandatario no quiere pelear con ellos, pero tampoco discutirá con la directora del DAPRE. Está claro que no habrá relevo en el DAPRE y la misma Laura Sarabia dijo que cuando se vaya del cargo será por una decisión consensuada con Gustavo Petro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.